. Matizar un tema. La defensa… Acaba de comenzar el partido, ya rueda la pelota. La primera bola la tiene el Jerez Club Deportivo, desplazando en el costado izquierdo. Viene a recibir al Estelrio, el Estel Club Deportivo Utrena. La primera y metía el susto en el cuerpo. El Jerez Club Deportivo con ese centro lateral que estuvo a punto de rozar, de conectar a Guimigue García. Ahí se viene el envío de Carri, el primer palo. Rafa Parejo, de cabeza arriba. Se viene Beto Plaza, la aguanta en la carrera como puede. Ramón García, el centro de Beni. Le va a caer a Carri, viene Carri dentro del área con pierna izquierda. Directamente en los pies de Juan Mari. La maneja el Jerez Deportivo. ¡Uy, el caño! Ahora de Carri sobre Perotti. Vino en la ayuda para despejar a Antonio Jesús. Un saque de banda para el Jerez Deportivo. ¡Qué delicatese! De José María Carrión Carri. Con esa última pincelada nos quedamos. Porque José Agui se acabó esta primera mitad. Que de momento en Chapín no deja goles. Miguel Reina, pero no alcanza la pelota. El 6 del Jerez Deportivo Fútbol Club. Que ahora tenía sus más y sus menos con Hugo Carrillo en la pista. En el tartán azul del municipal de Chapín. Y que va a acabar con cartulina roja. Y roja para Miguel Reina. Y para Hugo Carrillo. Acaba de convertirse en protagonista innecesario. El colegiado nubense. Habría que decir eso de ponme los cuchillos. ¡Cauqui! ¡Media luna! ¡Circunferencia del área! ¡Frontal de la grande! ¡61 y a 62 de partido! ¡Y falta peligrosa! Para el Jerez Deportivo viene Carri, 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 Carri. ¡Gol! 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 Carri para el Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Es una locura! ¡Es un golazo! En el 62 se la pidió Carri. La falta que había provocado Ilia Sharif. El 10 del Jerez Deportivo pone la guinda que venía buscando el Jerez Deportivo. En una tarta que buscaba su porción perfecta. Apareció Carri. Elevando la pelota con pierna derecha por encima de la barrera. Y ajustando a media altura al palo de Ismaquil. Para adelantar al Deportivo. Para adelantar al que ilusiona. Se adelanta el Jerez Deportivo en Chapín. Jerez Deportivo 0. Jerez Deportivo Fútbol Club. Marcó un golazo Carri. ¡1! Y es que entró a calentar con una sonrisa de oreja a oreja. Quizás eso se lo olía. Álex del Río. Es Álex del Río el que le pone el cascabel al gato. Ahí viene el balón al primer palo. Matías Ramos, balón suelto de fecha. Juan Chávez. Hasta cestas de regalo para bebés y hasta chupetes. Ahí tienes unas cuantas ideas para regalar. ¡Argúntes! ¡Ojo, Mechei! ¡Dentro del área! ¡Gol! ¿Qué me estás contando? ¡Gol! ¿Pero esto qué es? El Jerez Deportivo Fútbol Club. En ese envío largo de Matías Ramos. Que sorprenda la defensa del Jerez Deportivo. Llega Pepe Rincón. Que conecta con Chávez dentro del área. Que bate por bajo. Al palo izquierdo de la portería. De Inmaquil para cobrarse de nuevo ventaja. Para adelantar de nuevo por segunda vez en el partido al Jerez Deportivo. Y poner ahora sí tierra de por medio. 85 de encuentro. Jerez Club Deportivo 0. Jerez Deportivo Fútbol Club 2. ¡Qué barbaridad! Bueno, así acabó la fiesta del fútbol. La parte bonita. Han sido una semana... ...con el último gol de Cheggendor. Que había entrado en la segunda parte del centro. Vale, rueda. Caído penalti. Penalti a favor del Jerez Club Deportivo. Cayó Juan Delgado. Y va a señalar penalti, creo. Se quiere agigantar en medio de la función Matías Ramos. Viene Juan Delgado. La carrera corta. Pierna derecha. Gol. Gol del Jerez Club Deportivo. Engaña Matías Ramos. Se venza a la derecha. Anota Juan Delgado que se vence al escudo. Engañando y raseando la pelota. Más bien al palo izquierdo. Sin ajustar demasiado. Delgado se mete en el partido de nuevo el Jerez Club Deportivo. Marca Juan Delgado. Isma Gil metiendo el cuero arriba. Ahí salta Juan Delgado. La pelota la va a quedar a Juan Delgado arriba. La tuvo el Jerez Club Deportivo. La prolongación que le cayó. Todos los compañeros tocando la cabecita del portero argentino. El Jerez. Ya está. Sacaba el encuentro. Ganó el Jerez Deportivo Fútbol Club. Valen los dos goles que ha conseguido anotar el cuadro jerezista. Hoy en el municipal de Chapin para derrotar al líder. Se celebra lógicamente por todo lo alto. Por la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club. Que consigue por fin tener una nueva alegría. Gracias a los golazos de Carri Shea. Intentó igualar el encuentro. Juan Delgado recortando distancias. En el 88. Desde el punto de penalti. Pero no fue suficiente. Se lleva este partidazo el Jerez Deportivo Fútbol Club.